...y entregar a su vida en defensa y soberanía de nuestra querida patria en la batalla de San Juan, en el marco de la impausa guerra del Pacífico. Las palabras del coronel de infantería Guillermo Reyes Otoya, integrante de la legión peruana Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Las palabras de la regidora Tatiana Vega Solís, en representación de la Municipalidad Distrital de Santiago del Sur. Quien estuvo en el campo de batalla, en donde aquel día quedaron regados cual semillas, varios miles de cuerpos y almas de peruanos quienes supieron legarnos una patria hermosa. Sin embargo, este acto de homenaje no solo constituye una mera recordación, sino también una evocación reconstructiva que tiene una finalidad social, educativa, cívica y moral.